Hola amigos, buenos días. Soy Jordi Franco de Solera Flamenca y os quiero comunicar un pequeño cambio por la cantidad de vídeos que hemos recibido. Más de 270 tenemos muchísimo trabajo en separar la categoría amateur, la categoría profesional y luego en separar qué vídeo dejamos en el tintero y cuál no. O sea, una tarea imposible prácticamente, pero que estamos en ello. Entonces hemos decidido hoy, día 8, vamos a poner 15 finalistas de la categoría amateur y os vamos a pedir ayuda. Vamos a dejar el email y vamos a pediros ayuda para que nos ayudéis a votar. Nosotros estamos formados jurados por 6 personas, que cogeremos los 15 amateurs y a partir de ahí vamos a dejar el email también para que nos ayudéis. Tienes para votar el día 9 y el día 10. Y el día 11 por la mañana diremos el ganador de la categoría amateur. Entonces el día 11 por la tarde vamos a seleccionar el jurado, lo único que vamos a hacer es seleccionar 25 vídeos de profesionales. Entonces cuando lo veáis entenderéis por qué no se podían dejar en el tintero y por qué cada uno tiene un peso ya en estos vídeos, una trayectoria y lo vais a notar en depende de qué cosas. Entonces ya no se trata de amateur, se trata de profesionales y vamos a poner 25 vídeos que nos vais a ayudar, pedimos ayuda el día 12, 13 y 14 de abril. El 15 diremos el ganador. Entonces con esto vamos a entretenernos bastante. Os damos mil gracias por enviar tantísimos vídeos porque de esta manera teníamos pensado de distraernos hasta hoy, pero nos vamos a distraer una semana más porque es imposible de hacer un trabajo tan rápido. Y nada, mil gracias por los mensajes, por los vídeos y por el cariño mostrado. Y sobre todo nosotros damos las gracias de corazón también por enviar tantos vídeos y que podáis vosotros distraer a tantísima gente. Y ahora tenéis un trabajo además que es tener que votar a los profesionales y de poder compartir a través de Facebook, podéis pedir ayuda a amigos, podéis hacer lo que queráis. El tema es distraernos con esto y no pensar en otra cosa. Así que os damos muchísimas gracias a todos por colaborar en este proyecto de distracción 100% alrededor del mundo por lo que nosotros controlamos, que es la guitarra flamenca. Y nada, con esto me despido y os digo de corazón cuidaros, vienen tiempos complicados y hay que distraerse tocando la guitarra, creando y sobre todo pensar en positivo porque todo pasa. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Gracias.